hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy les voy a enseñar cómo ustedes deben abrir una computadora macbook pro acá este es el modelo a 17 07 modelo a 17 07 entonces muchas veces nos da miedo abrir este tipo de computadoras ya que el tipo de herramienta que debemos utilizar no es un destornillador de estrella o de pala como se conoce normalmente sino que son ya un tipo de herramienta diferente les voy a mostrar acá pues aquí tengo unas herramientas y en este caso en este caso en especial para abrir esta esta macbook pro voy a utilizar esta que está acá aquí se las muestro dice que es la t3 que es equivalente a esta entonces debe ser tener las herramientas correctas acá también voy a sacar un momentico la herramienta aquí me muestra un 1.2 es una estrellita 1.2 entonces les quiero mostrar sea lo de la herramienta ya ustedes ya debe es importante de que tengan la herramienta correcta también un dispositivo de pasta recuerden no trabajar con metal con estos equipos para que no los dañen entonces qué vamos a hacer aquí tenemos tres tornillos y acá tenemos dos tornillos algunos se preguntarán debajo de estas gomitas hay tornillos no en esta versión no hay tornillos así que no muevan estas gomitas no es necesario moverlos para buscar si hay tornillos solamente tres dos tornillos para abrir entonces vamos a iniciar retirando los tornillos algo interesante en estos modelos que ustedes deben tener en cuenta es que los tornillos delanteros son muy diferentes a estos tornillos así que deben saber seleccionarlos entonces voy a irlos colocando acá los de adelante son tres en el caso de esta macbook no esos tornillos no vienen excesivamente apretados como en algún otro modelo de otros fabricantes sino que llevan un ajuste en cual se pueda retirar entonces aquí los estoy retirando los tornillos en su misma posición luego retiro estos de acá estos dos últimos noten de que son diferentes acá es larga aquí no tiene rosca y al final si tiene rosca entonces los coloco acá atrasito entonces normalmente deben introducir la palanca para que esto retire noten sale muy suave de pronto habrá alguno que le cause un poquito de resistencia en las pegatinas pero sale suave no vayan a alar la tapa hacia arriba y a forzarla no en este modelo sencillamente después de que salga de que ya tengan despegado ya los pines sencillamente alan hacia adelante van a alar hacia adelante vamos a ver un poquito acá si nos pega un poco pero deben alar así ya salió entonces que es lo que pasa estos pines que están acá son de un metal muy resistente entran en esta parte entonces siempre hay que alar para abrir este modelo entonces aquí por ejemplo en este modelo encontramos sus baterías que son pequeñas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis baterías que hacen una sola conexión aquí en esta parte encontramos dos disipadores de calor porque son equipos de alto rendimiento entonces aquí tenemos aquí este modelo así destapadito entonces quería enseñarles cómo abrir este modelo Macbook y para cerrarlo es el mismo procedimiento pero en este caso entonces conectan la parte de atrás para que los pines puedan deslizarse entonces ustedes van a ir sintiendo que los pines deben deslizar así como lo estoy haciendo acá hasta que lleguen a la posición correcta entonces deben verificar de que todo esté en su posición correcta y vamos a comenzar con los tornillos entonces comenzamos con los tornillos voy a colocarlos de atrás para asegurar la carcasa o el fuselaje de esta parte no los ajusten excesivamente cuando estén cerrando ¿por qué? porque a veces en el ajuste se necesita correr un poco sencillamente lo meten un poco los tornillos y de último ya se apretan entonces voy a ponerlos ya definí una parte estos tornillos son como en aluminio no los coge el imán y comienzo a cerrar aquí ya cerré recuerden no cerrarlos excesivamente hasta que entren todos los tornillos voy a colocar este otro acá perdón, este va aquí traten de ponerlos en el mismo lugar de donde los sacaron los van colocando recuerden en este tipo de dispositivos no es bueno tener afanes a la hora de ensamblarlos entonces vamos cerrando ya vamos a colocar el último colocamos el último y cuando tú ya hayas colocado todos los tornillos que todos hayan encajado suavemente entonces ya comienzas el ajuste ya ajustas los tornillos debes darle un ajuste el cual no sea excesivo sino que sea un ajuste natural que luego se pueda sacar fácilmente no es necesario requintar los tornillos con mucha fuerza porque luego para sacarlos es difícil entonces de esa manera es que se desensambla esta marca de computador entonces recuerden es una MacBook modelo A1707 entonces quería mostrarles este video para que lo tengan en cuenta no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares RSC Sí.